Así luce actualmente Paco, el joven que se volvió popular por vender empanadas seguramente te acuerdas de él. En 2016 comenzaron a compartirse varios vídeos de un joven que se dedicaba a vender empandas en la playa de Acapulco. Lo que sorprendía a los turistas y visitantes era que Paco tenía una forma muy única de vender su producto. Desde el principio el joven acapulquiño demostraba tener un alto conocimiento en idiomas y matemáticas haciendo que encontrarlo vendiendo empanadas fuera para algunos toda una experiencia. Paco era reconocido en muchos lados gracias a lo viral que se volvieron sus vídeos, incluso recibió propuestas para trabajar de la mano del empresario, Arturo Elías Ayub. Sin embargo, su corta edad se lo impidió. Cuando Paco, el joven vendedor de empanadas se volvió Vidal apenas y tenía 14 años. A pesar de que sus vídeos obtenían millones de reproducciones, su intención nunca fue volverse una estrella de las redes sociales y poco a poco fue perdiendo el alcance. En 2020, Francisco Orihuela sorprendió a todos ya que reapareció en las redes sociales, solo que ahora con su propia cuenta de TikTok. Incluso mandó un mensaje para todas las personas que tenían en mente seguirlo. Mis TikToks no van a ser de payasadas. No voy a bailar. Vamos a hablar de ventas, marketing, historia. TikToks de utilidad, mencionó. A pesar de que sus vídeos tenían miles de reproducciones, el joven decidió abandonar el proyecto ese mismo año. Su cuenta, arroba Paco el de las empanadas lleva sin actualizarse desde 2020. Fue gracias al vídeo de un usuario de la plataforma en la que se pudo ver nuevamente a Paco vendiendo empanadas en Acapulco. Destacó que ya luce como un joven ya que actualmente más de 20 años. Al joven vendedor se le puede ver disfrutando de lo que hace, sin embargo, los comentarios del vídeo señalan que Paco se estancó y no progresó o explotó el futuro que podía llegar a tener.